Estamos ya en línea con nuestro primer entrevistado, el economista Ramiro Castiñaira. Ramiro, María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, bien, mirando el mercado, obviamente. Claro, me imagino, yo me callo la boca, habla vos, decime, dame alguna buena noticia, ¿no? ¿Hay ninguna? No. No, bueno, no, no, alguna buena hay, porque después de todo, Argentina cuando votó, a Argentina todavía, mirá, funcionan pocas cosas, pero la democracia funciona, porque cuando no podés predecir el resultado, es porque la democracia está funcionando. Porque, por ejemplo, imagínate que en Venezuela están haciendo elecciones, y ya sabemos quién va a ganar, porque ahí no hay democracia. Ahí dibujan, así como Argentina en su momento dibujaba los índices de inflación, en Venezuela te dibujan los resultados electorales, y por eso siempre gana el delincuente de Maduro. Tal cual. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, la buena noticia es que primero la democracia todavía, en este contexto de esta locura de los 40 años, está funcionando y está funcionando bien, y al mismo tiempo la señal que dio la sociedad fue, hermano, por este camino nos vamos a morir de hambre. Entonces, al margen de, o sea, la población no es economista, pero dijo, bueno, pero pará, por este camino no, porque no era el de Cristina en su momento, no era el de Madre en su momento, y tampoco es el de Alberto, dijo. Es decir, el bolsillo no me está respondiendo, no sé lo que... Para la sinceridad que habla el pueblo, ¿no? En el sentido, o el ciudadano, para no... Dijo, no, esto así no funciona. A ver, yo veo el mundo como es, y en el mundo tienen tipos de cambio libre, tienen la economía abierta, y vos me sacás del mercado cambiario, vos no me permitís importar, si no puedo importar no puedo producir, así no sirve, esto así no funciona. Es un poco un tuit que creo que publicaste hace un par de horas, en donde decís, el Rodrigazo es la consecuencia natural del modelo peronista, pisar todos los precios de la economía y aguantar hasta que explote. Es lo que está ocurriendo. Es exactamente... A ver, lo loco de Argentina es que se repite, y se repite de manera... Pero no es que... Estamos hablando de un ciclo de 80 años, es siempre la misma política económica y siempre la misma explosión. Esto que estamos viviendo ahora, ya lo vivieron personas mucho más grandes que tienen entre 60, 70, 80 años, ya lo vivieron esto, y lo vivieron principalmente, por ejemplo, lo que fue el Rodrigazo de 1975, que fue justamente lo que estamos viviendo ahora, que fue una devaluación y un aumento de tarifas, después de haber pisado el tipo de cambio, las tarifas, comerse todas las reservas, reventar todo, emitir pesos a la pavote con maquinita, hasta en un momento, claro, ya el precio oficial del dólar se transforma tan ridículo, lleguemos a lo del extremo, ¿quién exportaría si el dólar oficial es un peso? Nadie. Bueno, entonces, toda esa lógica, yo piso el tipo de cambio y me los como a todos en un pancito, claro, hasta un momento que dice el productor, dice, mira hermano, yo ya a este precio ya no exporto, punto. ¿Y por qué dice ya a este precio no exporto? Vos fijate que le están diciendo al exportador, hasta hace muy poco, o vamos a hablar con los precios de hoy, que todavía son ridículos, por eso todavía la crisis recién arranca, no terminó, el que exporta un dólar, el Estado va y le dice, mira, tenés que liquidarlo sí o sí, cosa que en el mundo no pasa, vos podés estar en Australia, exportar a Alemania y dejar los dólares en Alemania, y pagarás los impuestos que corresponde en tu país, pero los dólares son tuyos, los dejas donde vos querés, acá te obligan a traerlo, no, traelos, y te los voy a pagar a mitad de precio, en el mercado vale 700, pero yo a vos te los pago 350. Ah, y no solo eso, porque exportaste y te pongo un impuesto a la exportación que se llama retención, así que en rigor te voy a dar menos de 300 pesos, y con los 300 pesos todavía vas a tener que pagar IVA, ganar bienes personales, ingreso bruto, impuesto al cheque, impuesto al país y todas las locuras que se te ocurran. Cuando hacés la cuenta decís, hermano, pero pará, exporté un dólar que vale 700 pesos, y entre todos los impuestos y todas las excusas que me dijiste, me dijiste monedas. Bueno, esto es lo que sucedió. Fue un abuso, un abuso total a la economía, una expropiación directamente al exportador, que obvio que van a faltar reservas en ese contexto. Esto se está dando en los últimos tres años y medio, pero en los últimos tres días se aceleró todavía. Esto de pisar, bueno, ayer estuvo el rumor, digo rumor porque después lo demintieron, pero en un momento era una decisión de agricultura de frenar por 15 días la exportación de las carnes. Después dijeron, no, mentira, 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 pero armó un lío bárbaro. Reunión con todos los empresarios de todos los canales para poder pisar exactamente los precios. Lo que vos estás, digamos, criticando, lo están ahondando. Bueno, sí, es que usualmente el progresismo intenta escapar para adelante, siempre lo crees que la apuesta, ¿no? La inflación la tienen curar con más inflación y el aumento del gasto público lo tienen aumentar con más aumento del gasto público. Obviamente, por algo Argentina no creció hace ya 15 años más o menos, porque con este modelo económico es imposible crecer, nunca va a crecer Argentina con este modelo económico. Argentina cambió la cultura del trabajo por la cultura de la dádiva. Todo el mundo se creía que iba a poder vivir del Estado vía planes a mansalva y que no iba a poder trabajar y que no era necesario trabajar. Pero yo al extremo, para entender lo que sucedió, obviamente, vos fíjate, en los 90 nadie pedía, en ningún rincón del mundo, la clase media necesita subsidio para pagar la luz y el gas. Pero en Argentina fue tan brutal la caída de los ingresos que ahora hasta la clase media te dice, ayúdame para pagar la luz y el gas. Entonces, Argentina lo que hizo con este modelo económico fue colapsar la cultura del trabajo. Se creían que se podía vivir de maquinita y que la maquinita es papel, no es nada más que papel, es el mismo papel que agarra un pibe que con 12 años empieza a dibujar, es papel con colores, nada más no es riqueza. La riqueza se produce trabajando. En consecuencia, si Argentina dejó de trabajar y lo único que tiene es un papelito de colores y ahora nos damos cuenta que esos papelitos colores no valen nada porque lo que valen es el trabajo. Coincido plenamente en lo que acabas de decir, pero teniendo un peso que no vale absolutamente nada, se está hablando mucho porque es una idea base del propio Milley de la dolarización. Y el otro día, Milley, tratando de explicar, y algunos economistas que trabajan con él decían que eso sería voluntario, que no sería de la noche a la mañana, duraría entre seis meses a dos años. Y el otro día creo que fue Artana que dijo, ¿cómo haces para dolarizar sin reservas? Porque en eso estamos todos de acuerdo, no hay reservas, no hay plata. A ver, si Argentina llega a dolarizar, imagínate a Milley le va perfecto así todo lo que quiere, primero a ganar las elecciones, y si quiere dolarizar, va a ser la última medida de su gestión, no va a ser la primera. Y así nomás te lo digo, porque hay tantas medidas en el medio que hay que tomar, que si querés va a ser la frutilla del postre de su gestión, no va a ser la primera medida, no se puede dolarizar en este contexto de caos absolutos. Primero, entonces, el que lo corre diciendo, uy, mirá, no se puede dolarizar en este momento, pero más en este momento no se puede hacer nada, nada, agarrar un panero y llorar, lo único que se puede hacer, en consecuencia, lo primero es estabilizar la macro, y obviamente hay que tomar millones de medidas, obviamente hay que hacer un ajuste brutal sobre el trato público, porque finalmente esta lógica de meter a tu estado, como Argentina no generaba empleo, nos meten a todos en el sector público, ¿no? Vení, vení, el trabajo es militar, vení, militares y te ganás tus pesitos de colores. No, hermano, si no es una cosa. Entonces, lo que está colapsando en Argentina es una forma de entender directamente la política. Este corporatilismo estatal que Argentina se enamoró, que se cree que el trabajo es militar, ¿no? Y entonces lo vemos a todo el mundo militando, ¿no? Bueno, si vos querés trabajar, el trabajo es en el sector privado produciendo bienes y servicios, no estando en el Estado militando. Bueno, esa vuelta que se entendió, obviamente, muchísimos argentinos desesperados, porque este mismo modelo económico destruye el empleo en el sector privado, y la única que te queda es arroñar un trabajo en el Estado que vas a terminar militando. Entonces, toda esa locura es por el modelo económico. Argentina, cuando cambie de modelo económico, va a volver la cultura del trabajo. Pero en este modelo es imposible. Estás hablando, digamos, de ir al hueso, es cambiar un modelo cultural que es mucho más profundo que una política económica o una política financiera, o... Es hablar de políticas de Estado y cambiar el modelo cultural. En cierta medida, obviamente, después de dos décadas enteras, al argentino le lavaron la cabeza y no se da cuenta, o si crece el árbol no está para el bosque. ¿Cómo va a ser lógico, vos fíate esto, ¿cómo va a ser lógico que el ciudadano argentino no pueda tener acceso al mercado de cambio? Claro. Pero, ¿sabés que solo sucede en Cuba eso? En Cuba, que es un régimen, que es una dictadura, el ciudadano cubano tampoco puede ir a acceder al mercado cambiario. No, no, no. Los dólares lo reservan nada más que para la casta de los castros, nada más. Claro, y si no lo vendés en la calle y en voz baja, pues tienen miedo de que los escuchen. Es... Se sienten delincuentes. Pobres. Es que tal cual, vos fíjate, lamentablemente, el pobre ciudadano cubano está inmerso en una dictadura de esa locura que ojalá algún día termine de recuperar la democracia. Ahora, ¿cómo puede ser que a Argentina le parezca en plena democracia que copiar el sistema cambiario de una dictadura como la cubana es una buena idea? No, nadie compra eso. Nadie compra eso. Nadie lo compra. Nadie. Entonces, ¿cómo... ¿Sabés que en este momento la brecha en Argentina es del 100%? ¿Sabés que en Cuba la brecha es del 150% en este momento, más o menos? Bueno, danos un par de días más. ¿Qué crees que te digo? Pero entonces, vos fijate, la Argentina le creyó, o no sé cómo, no sé cómo cae en esta locura de que el propio Estado te saca derechos constitucionales. ¿Vos sabés que la Argentina tiene por constitución el derecho de poder comerciar con quien quiera? Pero ahora el gobierno te dice, no, vos no podés comerciar. Vos no podés en el mercado de cambiar o vos no podés participar. Ah, y tampoco podés participar en las importaciones. Eso me lo reservo para todos mis amigotes. Vos sí podés poner una mantita en el frente del supermercado, pero ahora negocio, negocio, son todos nuestros. Ahora, te pregunto ya, te llevo un poquito más al terreno inclusive de economía política o política económica. Estamos hablando de un candidato del gobierno que es actualmente el ministro de Economía, el que nos está llevando también a esta crisis, seamos sinceros, es el propio Sergio Massa. No hay que decir no seamos sinceros, directamente, esta política económica nos llevó a la crisis, punto. Totalmente. Ahora, algunos están pidiendo que renuncie Massa o al Ministerio de Economía o a la candidatura. No me meto con la candidatura. Si renuncié al Ministerio de Economía en esta crisis que tenemos, ¿eso ahondaría la crisis o despejaría el panorama para vos? Mirá, no, no tengo la respuesta porque acá lo que está el mercado empezando mira para adelante, lo que queda de este gobierno ya está votado, no tiene, ya no solo no tiene reservas, ahora nos dimos cuenta que tampoco tiene un voto, por eso se desata la crisis, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se mantiene? Voy al otro extremo, ¿cómo se mantiene una dictadura? y porque tienen las armas, ¿entendés? Entonces, ahora te traigo nuevamente a la Argentina y ¿cómo puede ser que el peronismo pueda hacer toda esta locura y que la cosa más o menos marcha? Y porque tienen los votos y de repente estas elecciones que van a subir, mira, los votos ya no los tienen más, con 30 puntos, si sacan 30 puntos pierden, creo que 50, 60 diputados, como 20 senadores, de repente se cobran una paliza histórica. Sí, pero ahí yo tenía también otro análisis, ya en esta elección se vio que no tenían los votos que tenían antiguamente, pero sí siguen teniendo con un dólar a 60, creo que salieron a matarlo a Macri figurativamente y no tan figurativamente, todos piqueteros en la calle, la calle tomada. Con esta crisis que estamos teniendo, la calle no está tomada ni mucho menos, es decir, que el poder de los palos y las piedras lo sigue teniendo el peronismo. Es, bueno, perfecto lo que decís, porque ahí es cuando uno, en ese momento es cuando a los títeres se le ven los hilos, ¿no? En ese momento es cuando vos ves un poquito de la mano del títer, es decir, sí, pero entonces todos los piedrazos que se comió Macri, entonces fueron preparados, pero entonces todos los 18 palos generales que se comió Alfonso, entonces fueron preparados, que se armó, que se comió en su momento de la arruga, entonces fueron preparados, porque en un contexto de todo, con muchísimo menos el peronismo, ahí tiene ni siquiera, mirá por la ventana y no pasa nada, seguramente tenés canaditos ahí comiendo al piste, no pasa nada. Por eso me pregunto, un poco volviendo al principio, que vos hablabas ya de un cambio cultural que me encanta, pero cómo se puede llegar a hacer en la Argentina, porque yo antes decía que la Argentina es especial, en la Argentina podemos traer alguna política económica exitosa en el mundo que acá la hacemos bolsa, somos expertos en desarmar lo bueno en otros países, y yo realmente no lo defiendo más que creo que perdió una gran oportunidad y creo que hizo bolsa al país, sobre todo cuando perdió la primera vuelta y restituyó todo lo que él habría criticado del kirchnerismo, con lo cual yo no puedo tener respeto por alguien que hace electoralismo estando en el gobierno, pero sí reconozco que las piedras se las tiraron del peronismo, entonces mañana viene Mila y viene otro, el que sea, que no sea peronista, ¿va a poder hacer cambios realmente importantes? Bueno, ahí está, todo esto nos lleva también al hueso y la verdad que la charla está muy buena porque vamos al hueso, no a la crisis de coyuntura y preguntándome por qué lo estás haciendo, sino directamente ya hermano, esto es un modelo económico el que está crujiendo y nos damos cuenta que el sistema corporativo lo intenta sostener como pueda, en consecuencia por eso no estamos viendo a nadie en la calle, porque de repente nos damos cuenta que el sindicato no es, el objetivo del sindicato en Argentina no es defender el salario, el objetivo del sindicato en Argentina es defender la caja de las obras sociales, con eso son millonarios ellos, les interesa nada el salario, si de hecho el salario está más bajo que con Macri y nadie está en la calle, pero qué pasa que el peronismo le garantiza, mirá yo, mi hermano, vos garantizame que no haya nadie en la calle y yo te garantizo que la caja de las obras sociales yo a vos no te las toco, exacto, otro punto no menor, así como te decía que nosotros tenemos un sistema a la cubana en el mercado cambiario, vos fijate que en ningún país del mundo un sindicato tiene algo que ver con el sistema de salud, lo cual suena obvio, pero en Argentina es cómo le vas a sacar a los sindicatos las obras sociales. Y es por lo mismo que muchas veces el gobierno mismo se enoja con los sindicatos porque cuando tienen que ir a cobrar si no les paran todo el sistema de salud, las propias obras sociales. Bueno, entonces nos estamos dando cuenta que ese regalo de la, ¿no? O lo que decir, el peronismo compra la calle con plata, esas platas se institucionalizan directamente con instrumentos, como por ejemplo a los sindicalistas se les dan las obras sociales y a los piqueteros directamente se les da un ministerio entero. Tomen muchachos, tengan el ministerio, les doy el presupuesto, hagan lo que quieran, se lo reparten como quieran, pero no me pongan gente en la calle. Entonces vos tenés a las cuentas que el peronismo opera de manera corporativa, se compra absolutamente con gasto público a todo el mundo, cada uno tendrá su precio, algunos lo compras con un poco de polenta, los otros lo compras con mucho, con, 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 rebollando bolsos, ¿no? Cada uno tendrá su precio, pero finalmente el corporativismo tratar lo que hace es comprar a todos. Y de repente después estalla la crisis y no hay nadie en la calle gritando. Por eso, y un poco para ir cerrando esta conversión que me encanta, porque la verdad que nos fuimos un poco del tema conjuntural para ir a lo más profundo. Si vos cerrás ese ministerio de piqueteros, llegás entonces de alguna manera a darle la razón, y lo digo esto cínicamente, a lo que dijo Aníbal Fernández el lunes, si gana Milei o gana Woolrich, va a haber sangre, va a haber represión. Está asustando, pero de alguna manera también está diciendo lo que van a hacer. Miren, es justamente, me están diciendo lo que van a hacer. Si a mí me tocan las cajas, muchachos, miren que acá se pudren. Hagan lo que quieran, pero los negociados y las cajas no se tocan. Eso dijo. Esa es la lectura que hay que hacer. Entonces, ¿le dan a un Macri que hablaba de globitos y cositas y que me iba a tocar lo estructural? Bueno, hacé lo que vos quieras mientras nada lo estructural. Entonces, juegan con esas cuestiones. ¿No? Decimos que tuvo que comer la... Porque vos fíjate que esto de pisar el dólar, las tarifas y dejarle la bomba prendida al próximo gobierno, que usualmente es lo que hace el peronismo, usualmente se funcionó. Si no, pero no se la madre llegó y no había reservas, las tarifas estaban hiperatrasadas, tuvo que devaluar y tuvo que agotar las tarifas y supuestamente era el culpable. Sí. ¿No? Bueno, lo que pasa es que a veces se estiran tanto la mecha, van a estar al límite del periodismo, que esta vez era tan corta la mecha que les explotó la mano. Sí, tal cual, tal cual. se quedaron sin reservas, pasaron la gorra por todo el mundo buscando dólares para intentar sostener esta locura, Qatar le dio mil dólares, el ex me dice, hermano, yo ya no te doy un mando, dejate de joder, para sostener la destrucción del sistema cambiario, no, mantenedla con la tuya. El peronismo, que es un gran tiempista, parece que ahora le falló y encendieron la mecha antes de tiempo. Bueno, eso le sucedió en la historia solo dos veces. Una fue con Isabelita, y por eso que la devaluación que vimos, el aumento de tarifa que vimos, el argentino lo llamó Rodrigazo, y la otra, y la segunda vez que falló, la estamos viendo en este momento, en este día, en este mismo minuto, cuando el peronismo nuevamente intentó dejarle la bomba prendida al próximo, pero la mecha era tan corta que les explotó a ellos en la mano. Siempre hay un evento, obviamente a Isabelita se le murió el mismísimo Perón, y acá al kirchnerismo, directamente perdieron todos los votos. El evento hace que eclosione todo lo que terminaron incubando. Van a ser, la verdad, meses muy duros de aquí a las elecciones. Si te parece, te voy a seguir molestando de aquí a las elecciones. Tenemos varios para charlar, pero igualmente este tipo de charlas son muy, para mí, son muy valiosas, porque como vamos al punto más central de lo que los argentinos tienen que discutir, que es directamente, no solo el modelo económico, lo que se entiende por política en Argentina es directamente. Es que en el día de hoy, además, las variables se fueron tan al diablo que es como que nos superó, ¿viste? Hablar, si los precios, sí, se fueron a la miércoles, esa es la verdad, hoy se destrozó todo en estos tres días. Entonces, la verdad, Ramiro, un placer, como siempre, y te agradezco muchísimo que me hayas atendido. No, bueno, cuando quieras repetimos. Gracias, un beso enorme. Era el economista Ramiro Castiñeira, la verdad, empezamos con datos fríos, bien duros de la economía y terminamos hablando en sí de lo que le está pasando en Argentina. Fuimos un poco al hueso a este cambio cultural, a ver si estamos o no preparados para hacerlo.